Y ellos también acaban de fundar compañía teatral, son Manuela Velasco y Fran Perea, que coincidieron en Todos, eran mis hijos de Arthur Miller y ahora producen e interpretan Feel Good. Vete a la mierda. No vides que ella no sabe lo de las tetas. ¿Qué tetas? ¿Pero qué tiene que ver las tetas con los últimos? Todo, aparentemente, tiene que ver con la cerveza. Y a Fran Perea y a Manuela Velasco los hemos secuestrado unos días antes del estreno. Fran, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias. A Cultura 24, Manuela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos. ¿Qué tal los nervios? Muchos, 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 muchos. Además que es muy raro verse en teatro. Esto de podernos ver un poquito en estas imágenes que habéis puesto, da... Claro, en teatro no te ves normalmente, no es como en televisión. Pues ahora os veréis más, Antonio. Ahora empezamos la entrevista, pero lo cierto es que Feel Good, ya lo hablaremos a lo largo de este programa, nos lanza esta pregunta. ¿De qué es capaz el ser humano para conservar el poder? Se estrena el próximo martes en las naves del español en Matadero de Madrid y nuestro compañero en el telediario, José Fernández, ha podido espiar un poquito qué pasaba en los ensayos. Y vosotros sois los que defendíais la libertad de información. Sí, vuestra libertad, nuestra información. Vale. Bueno, pues ahí estamos viendo a Manuela Velasco y Fran Perea, a los que hemos conocido sobre todo por la pequeña y la gran pantalla, ¿no? Parece mentira cómo dos actores tan jóvenes están madurando tan deprisa, ¿no? En el caso de Manuela Velasco, de niña ya se puso las órdenes de Pedro Almodóvar y luego ha protagonizado los títulos tan potentes de Jaume Balagueró, la saga Rec. Y en el caso de Fran Perea, bueno, pues ha sido casi un ídolo de quinceañeras cuando hizo ahí su carrera musical y sobre todo está demostrando ser un gran actor, no solamente porque partió de series populares, sino después ha puesto las órdenes de José Carlos Plaza, ha hecho teatro muy serio en Mérida. Y ahí me gustaría preguntarles qué necesidad os ha llevado a dar el salto de actuar y también producir. Bueno, la necesidad de, yo creo que, de hacer teatro, que es lo que nos gusta. Nos gustan otras cosas, pero teatro nos gusta. Y la necesidad de conservar una energía y una actitud y una cosa de grupo que encontramos en Todos, eran mis hijos. Y que queríamos darle continuidad, así que, bueno, pues nos pusimos a trabajar y en vez de esperar que nos llegara un texto estupendo, la llamada que te abra las puertas, pues hicimos nosotros, ¿no? Nos pusimos a buscar textos, a reunirnos, a sacar tiempo de donde no había y a eso, a ser motor un poco de nuestra propia profesión. Yo creo que también hay algo muy satisfactorio en el hecho de involucrarte en todas las partes del proceso. O sea, no solo esperar, como decía Fran, a que te llamen y una productora te ofrezca un personaje y te ofrezca un reparto, ¿no? No, sino elegir tú el texto, el personaje, los compañeros con los que quieres trabajar. Y también yo creo que es muy bonito darte cuenta de lo que cuesta poner en pie un proyecto, ¿no? También aprendes a entender a todas las demás partes que están involucradas en que un espectáculo salga a la luz, ¿no? Creo que es un aprendizaje maravilloso y como actriz me ayuda mucho a valorar lo que es todo esto, ¿no? El trabajo que cuesta. Claro, el trabajo que cuesta. Por eso el otro lado, en Feelgood hay asesores, hay periodistas que manejan información privilegiada, está el poder manejando también los hilos, parece estar más de actualidad que nunca. ¿Por qué Feelgood? Porque leísteis muchos textos antes de elegir este. ¿Por qué este? Porque el texto, o sea, realmente está escrito, o sea, como pieza teatral está escrito con una maestría, tiene un ritmo, una... es como de orfebrería casi, ¿no? Funciona a la perfección. Trata de algo muy, muy, muy actual, pero no es que parezca que lo han escrito ayer, sino que es que parece que lo están reescribiendo a medida que van saliendo los periódicos y los telediarios, a medida que van pasando cosas parece que se va reescribiendo. Entonces eso era muy interesante, era una manera de mostrar un punto de vista sobre una realidad que estamos viviendo y que estamos, o sea, estamos en contacto con ella todos los días, pero a través de la comedia, que yo creo que también es interesante que te entren las cosas por ahí, ¿no? Algunas personas que han visto algún ensayo dicen que se lo pasan muy bien viendo esta cosa surrealista que pasa, que tú como espectador dices, esto es tan surrealista, es imposible, pero luego te pasas a pensar y dices, no, es posible, está pasando. Pero sí que me ha gustado una cosa que os he leído, que este texto, que parece estar tan de actualidad, sin embargo, no intenta adoctrinar, ¿no? No, era una cosa también que nosotros cuando buscábamos texto no lo estábamos buscando, o sea, lógicamente dentro del grupo hay un compromiso por el teatro y somos gente que no nos da igual lo que pase en la calle, ¿no? Pero no estábamos buscando eso concretamente y lo que tiene figo es que no es un panfleto, ¿no? Y no vas a ver lo que está poniendo el telediario, no vas a ver lo que está escrito en los periódicos, como no te lo vas a repetir otra vez, ¿no? Yo creo que es una manera de acercar la realidad al público a través de la comedia, como ha dicho Manuela, y llevar a la reflexión a través de la comedia, ¿no? Y además de algo que efectivamente yo creo que la gente también tiene ganas de reírse, ¿no? Dejarse. Feelgood, lo acaban de apuntar ellos hace un momento, empezó a fraguarse hace ya casi tres años, no fue en el despacho de ningún productor, ni ninguna empresa, sino en el escenario de un teatro. Con este chis, un grupo de actores ponía su mejor sonrisa en el estreno de Todos eran mis hijos, la obra de Arthur Miller que el argentino Claudio Tolcachir dirigió en el Teatro Español. Después vino la gira y resultó que ese grupo de actores, pues se lo estaba pasando muy bien, así que pensaron en hacer algo más juntos. ¿Seguro? Que estuve a punto de casarme hace dos años. Y luego viendo también lo que se avecinaba, pues dijimos, vamos a agarrarnos los machos y vamos a buscar algo que nos guste, en lo que podamos decidir nosotros y no esperar a que nos llamen. Y dijimos, ¿quién dijo miedo? Y aquí estamos. ¿Quién dijo miedo? Decía Jorge Bosquero. La verdad es que lo resumía fenomenal. ¿En estos momentos es una salida? O sea, vosotros lo visteis que venían los nubarrones y dijisteis, hay que hacer algo. No sé si hemos sido más inocentes que todo eso, o sea, quiero decir, yo creo que el punto de partida era hacer algo juntos, ponernos a trabajar. Era nuestro primer... De hecho, además, lo queríamos hacer rápido antes de que se disolviese la energía, esa energía que llevábamos, ¿no? Entonces, creo que fue un poco más de inconsciencia de, bueno, hemos encontrado este texto, no tenemos producción, no tenemos financiación, pero bueno, vamos a empezar a ensayar a ver qué pasa. Nos pusimos a ensayar y resulta que aquello empezó a crecer y ya si intentamos buscar financiación, no encontramos la financiación que queríamos también. Y eso también nos obligó, de alguna manera, a hacer esto, ¿no? Pues nos encargamos nosotros. Y si no encontramos financiación, pero no encontramos mucho apoyo, y eso sí es importante, ¿no? Porque hubo mucha gente que se fue uniendo al proyecto, del proyecto inicial, que era el que somos entramados teatros, entró producciones off, nos echó una mano enorme la RESAL, la Superiores de Arte Dramático de aquí de Madrid, nos cedió su espacio, entonces ahí ya la cosa empezó a, dijimos, uy, esto parece que puede ir en serio, ¿no? Hicimos algún work in progress, invitamos ya a promotor, a programador, y tal, y el Teatro Español vino y... Y joven. Yo tengo la sensación, a ver qué os parece, que eso os ha pegado un poco la ola argentina, ¿no? Claudio Tolcachir, Timbre 4, es gente que ha vivido el corralito, lo ha pasado muy mal, en ese momento se ha fraguado en Buenos Aires una ola de teatro como no se conocía en décadas atrás, y algo parecido está pasando aquí en Madrid, ¿no? Al menos en Madrid, ¿no? ¿Qué aprendisteis de Claudio Tolcachir? ¿Y cómo, de algún modo, también decidisteis, bueno, pues alguien de nosotros tiene que dirigir? ¿Cómo habéis repartido las funciones? Bueno, de Claudio y de Timbre 4 hemos aprendido muchísimo. Que es el director de Todos eran mis hijos, sí. Sí, de esta función que se está viendo por aquí. Hemos estado en contacto con ellos, bastante, más allá del momento de Todos eran mis hijos, porque ellos han estado mucho en Madrid representando sus obras, ¿no? Y yo me acuerdo que sus productores siempre nos decían, pero háganlo en el salón de casa, si no encontráis un teatro, así que háganlo en cualquier espacio, en miles de espacios, ¿no? Como esta cosa de, si quieres puedes, hay una manera, no hay que ponerse cómodo, hay que buscarse la vida, ¿no? Y al final nosotros, es verdad, que buscamos la financiación por la vía normal, digamos, ortodoxa, y al no encontrarla dijimos, hagámoslo. Y entonces a partir de ahí nos hemos tenido que inventar y que reinventar las maneras, la forma de organizarnos. Y conocernos de otras maneras también, que esto también es verdad, que esto no ha sido un camino de... O sea, es bonito, pero hemos tenido muchas discusiones. Claro, somos, el grupo central somos 10. Muy mal. 10 personas que, cada uno de su padre y de su madre, y que te pones, te reúnes, y bueno, en fin, hay distintos puntos de vista, pero mira, aún así, oye, lo hemos superado y hemos conseguido llegar hasta aquí, ¿no? Y esto es.